Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo de Irlanda Y si os acordáis que estábamos en guerra contra... Aquí, Castilla, madre mía Otro de verlo Protección contra las 13 colonias No, Nueva Irlanda, no creamos impuestos De hecho voy a bajar un poquillo más la velocidad porque si no... Este hay que verlo bien Luego México Británico Madre mía, está subiendo por arriba Pero me está gustando, me está gustando Vale, hemos hecho este de aquí Carol, vale, aquí lo habíamos hecho este Voy a ponerme uno... Por todo lo que es aquí, así que... Venga, 25 de administrativo Vale, estamos ganando ahí Escocia Contra Volanda Madre mía Hostia, como vamos a ser reducidos Si es que la han pillado la capital Normal que esté así Es decir, nosotros seguramente no tendremos a penar nada Imperialismo contra Brunei Vale, las colonias se han subido a defender lo suyo Se ha caído bajo la ocupación Vale Yo me voy a poner un poco aquí ya con lo de las colonias Voy a pasar un poco y voy a dejar que esto fluya solo Porque vamos Otra colonia que se ha hecho Esta ya se han dado Aquí a nuestro... A nuestra colonia Ah, vale, porque aquí no... Vale, pues haré esta de aquí En Cornach 21 Bueno, ganamos bastante pasta Así que podríamos permitirnos Una más Casi que podríamos empezar Una edad de oro Es el súbdito del mismo continente No tenemos súbdito del mismo continente Debe ser... Debe ser libertad Poder ser ahorro Yo súbditos Menos 0,33 Coste de fuerza Y no la distancia de núcleo Pues sí, venga Vamos a hacer este ¿Y en qué año estamos? En 1722 No Voy a esperarme De verdad teníamos todo ya, ¿no? Vale, lo destinamos Estamos súper adelantados A nuestros tiempos Las ideas las teníamos completillas Maldición Corre No Ay, qué dolor Mira, lo finiquito ahora Y listo A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Frena, frena España, Cerda, Rossellón Pirineos, Aragón Baleares Y Teruela, Cataluña Esta paz, vale A ver, Cataluña Sufren la penalización De relaciones por expansión aversiva Un total de día de prestigios Entre Cataluña y sus aliados O sea, nosotros Esta paz dará a Irlanda A 1,6 Vale Nos da de cuatro favores Hemos ganado Casus Belli Colonialismo Joder, pues Cataluña Casi que se ha convertido En la Aragón Salvo porque le falta Alguna cosilla ¿Cómo es esto? Se ha vuelto a Aragón Casi Joder, que excelentareado Tenemos entonces España Pues en la mierda No sé Qué deseo de libertad Tendrá ahora 15 Bueno Bueno, pues Acabamos de ver Que somos 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 de los Tochos Contra Lo que es Lo que es esto Joder, no me sé ahora mismo Contra Los Españoles En este caso Madre mía Hay 20 Vale Vamos a ir a pagar Que yo creo que puedo Con ellos Es la ciudad comercial Venga, vamos Ahí Somos la verdad Muy tochos De hecho es que Estamos adelantados No Es que Viéndolo Austría Se está Se ha cargado A Brandenburg Entre varios Madre mía Si Brandenburg Es el final O sea Una Una Prusia Constituida Sabio Pues Este por Esperarme Nada Esto no va a poder Esperar O si Ah si Fijaos Ahí Que ciudad Ahora Habrá más dinero Y todo seguro Vamos a ver Esto lo construimos Revolucionarios Españoles Éxito Vale Austria ha crecido De una manera muy rara Bohemia Está Por el medio De Hungría O bueno No es si es Hungría Estabilidad O prestigio Estabilidad Pues voy a meterle No sé De donde Soldadesca Nos daría Un plus Nada Prefiero Lo mantengo Ahí Va Recogemos Mejor Por impuesto Seguro Que sacamos Más Que Esa Esa Tontería Pues Se ha Independizado Borgoña Ah Se la han Quitado Se la han Quitado A Provenza Luisiana Si vamos A crearlo Un impuesto Hay que Recoger Más Dinero Un general Prometedor Voy a Esperarme Un poquillo A ver si puede Bajar Aunque 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 Lo veo Difícil Vale Salvaguardamos El prestigio De los gremios Vale Ahí parece Que están Acabando Con los Revolucionarios Cataluña Ya está Bien Constituida Genial Una habilidad Diplomática Este consejero Es un 75 Vale Reputación diplomática Sería Hombre Es mucho Más barato Venga Lo voy a seleccionar Y solo por una Delegación A la santa sede Además Es Fijaos O sea Vamos a ahorrar Un montón Y de paso Nos pillamos Este Ala Y Podemos cambiar Incluso Si queremos Pero no Voy a mantenerlo De momento En el diplomático Que de hecho Debería Meterle Hay una capital Fuerte Fuerte Ya que Eso Pues gastemos Puntos Es que Lo veo mejor Prefiero esperarme Y ir gastando Puntos Poquillo a poco Suena la corte Eficacia comercial No Prefiero lo otro Y voy a subir Velocidad Porque si no No estamos Haciendo nada Recuperamos Manpower Seguimos Colonizando Ahora ya Cuando acabe Le metemos Ahí No se si Dejarlo Mientras Seguimos Subiendo Quiero Cortarle El paso No vaya a ser Que California Se ponga Chula A ver La nación Es Puebla Vale España Revolucionaria De A ver La creciente Actividad Revolucionaria En nuestro País Ha provocado El derrumbamiento Del régimen La masa Revolucionaria Se ha atacado A una importante Prisión En la capital Y esto Ha conmocionado A todo el gobierno La oferta De formar Una nueva monarquía Algo más Constituida Ha sido Aceptada Inicialmente Pero nuestro Quello Corrupto Monarca No ha podido Resistir La tentación De volver A los viejos Días de gloria No nos ha quedado Atracción Que limitar La cabez De gobierno Del antiguo Monarca Cortándole la cabeza Aunque los monárquicos Más Recalcitantes Estaban Convencidos De que el rey Le crecería Otra cabeza No ha sido así Se ha designado Otro comité De bienestar Público Meramente temporal Que engloba A los líderes Reginales De la revolución Y a un general Muy ambicioso El futuro De la libertad Igualdad Bueno Futuro de libertad Igualdad Patria Del régimen Podría ser brillante Pero parece que hemos Hecho enfadar A todos los testas Coronadas De Europa De hecho Ya tenemos informe De que prepara una guerra Contra la monarquía Y que nos hemos de preparar Para defender la república La buena noticia Es que las fuerzas liberales Esperan Que de nosotros Que les Exportemos Los beneficios De la revolución Y así podremos Tener algo de apoyo España es más Estar Una vez Estar República O sea Isabel morirá Bueno Si ya República Suprema Porque es un imperio Juan Bautista Campoman Y es una república Bueno Ahora Nueva Castilla Sale ahí En plan Como Somos revolucionarios Güey Somos ahí La revolución Bueno De hecho No sé Cómo estará Pero Bueno Flandes y Rusia Bueno Rusia es un buen aliado Para ellos Así que No sé cómo irá No sé cómo irá Pero La cosa es que Es una España Sin Cataluña Más bien Bueno Sin Aragón O sea Es casi como Que ha vuelto Castilla Y tú No se va Y pilla Sicilia Lo que faltaba Ya Edad dorada De Gran Bretaña Bueno Pues yo voy a seguir Esperando Un poquillo Igual Es que más que nada Fijaos Pues no sé La siguiente El siguiente Grupo de ideas No sé qué hacer Cantidad No sé Vale Han atacado Pero no Hay otro Lo digo por si acaso Porque ahí luego Pues no sé No sé por cual Tira las marítimas Gales Bueno Otra vez con Holanda Pero bueno Administrativa Deberíamos hacer Personalmente Pero Como está la cosa Ya poco podemos Hacer Administrativas Personalmente Ya que la religiosa No nos va a servir Para nada Las innovadoras Ya llega tarde Si acaso Las humanistas Son las Que veo Un poquillo Un poquillo Ahí Guay Pero por el resto Nada Creo que lo voy a dejar Mejor Y este Pues le voy subiendo Hacia arriba Falta este Y ya Pues Me pongo Imperialismo Contra Vale Y ya sería Pues ir Haciendo por acá Alguna Cosilla Ya lo veis 27 No sé Que hará España Ahora con la revolución Pero es eso Es España Revolucionaria Pero bueno De hecho es que España se ha hecho Revolucionaria Porque Es una mierda O sea Que le ganemos Nosotros O sea Siendo lo que somos Y encima Junto a Cataluña O sea Pues es ridículo Personalmente Hablándolo Vale Entusiasta Ingenuo Vale De ahí pues sale Ahí ya Tenemos bastante poder Esto lo estamos Trasando para allá Y de ahí Para allá Al mar del norte Sobre todo Que ahora Ah bueno Si si Es que somos los primeros Por eso un poco Ahí me Me deja un poco Va Perdemos un poco Innovación Tampoco pasa nada Sé que no sobran puntos Ah vale Que susto Ah no 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 Pensé que Había visto Tomar Y de repente No no Protección comercial Contra Y que hace Portugal En Polonia Estado Pontificio O sea Vale O sea Que es Austria Principalmente Contra Ming Persia Polonia No se Y que es Pasa un cachondeo Vale Lo estoy haciendo Principalmente así Porque si empiezo A hacerlo así De golpe Canadá Pues puede Liarse parda Así que prefiero Garantizar En cierta manera Vale De ahí ya se han puesto. ¿Aquí estaban los más agresivos? No. Perfecto. De hecho, la cultura irlandesa está ahí on fire. Vale. No sabemos si ustedes son fieles de corte para las posibilidades de escoger un estado triunfador. Vale, de hecho no sé... Ah, el Canadá ha colonizado este de aquí y estará por el norte ahora, ¿no? Ah, los puntos. Ya decía yo. Bueno, esto sí ya lo podemos pasar. Infantería línea, infantería federico, venga va. Usa de escarabineros, mortero real, sí, mortero real. Y de aquí ya nada, y de aquí... Vale, 59, 35, vale. Y ahí vamos a seguir sumando. A ver, la cosa está en... En que, bueno... Hostia, Marruecos. Ah, no, en mi, mi, mi. Vale. Polonia, Lituania, revolucionarios polaco-lituanos. Menuda repartición Polonia va a haber. Nah, que la inflación se reduce solilla. Nada, prefiero como está. Mogadistico esto, no sé qué es. Bueno, Jezgaz ahí, los árabes. Alto Jerifacto. O sea, es una tribu, ¿no? Ah, no es monarquía, monarquía. Y luego Mig. Joder, Mig. En este sí que está Stronger, eh. Y los manchúes ahí lograron sobrevivir. Pero los de Buryatia, esto, madre mía. No les habrán atacado. Y eso habrá pasado, supongo. De que hay en plan como, no pasa nada, güey. Luego aquí le han quitado... Joder, otra innovación. Holanda. ¿Dónde estará ya Holanda? La verdad, todo hay que decirlo. Mira, si está ahí. Se han ido. Ahora estamos buscando crecer como pueden. Ándale, Ñe. Y no me ayudan. Los cabronasos ahí. Que no estáis viendo eso, niños. Vale, por si acaso voy a mejorar las relaciones con Luisiana. Joder, este parece la bandera de la República. Un poquillo ahí más de amarillo y la bandera de la República. Y encima es la zona peruana. Bueno, pues esto... Grupo de ideas. Pues, hombre, viendo cómo está la cosa nos interesaría más militares. Pero... Sí, me... Nos interesaría más militares. Voy a meterme cantidad porque veo que lo vamos a necesitar. Ya que necesitamos ahí un ejército más grande. Vale, y así ya no nos molestan. Que ahora que me fijo... ¿Tienen falda? O es mi impresión. Sí, tienen falda, creo. ¿Falda irlandesa? O no sé. A ver, voy a esperarme al punto que se quede quieto, que es aquí. Vale. Pues vamos a meternos al de la inflación. Ya está. Ahí. A darle caña a los puntos. Sí, tiene falda, pero me gusta bastante su falda. Luego hay el estilo, la boina, o el sombrero, como queráis llamarlo. El mapa también está súper chulo. Ahí con... Con la zona de Canadiense. Recuperación de soldadesca. De hecho le voy a meter todos los puntos a militar. Porque si lo metemos a diplomático... Hasta que lo tenga, ¿no? A ver... No se ve si me está colonizando. Supongo que me está colonizando aquí, o... Es que tiene que estar colonizando por aquí. ¿Tesorería o administración? Tesorería. Claramente. Y ahora gastar... Dinero. Hay que ganar dinero. Vale. 13,93. Madre mía, España. Lo que me da risa es que Cataluña se haya hecho tan fuerte... Que es como ya un estado ahí. En el pleno derecho. O sea, se han hecho los países catalanes. Incluyendo la zona del Cataluña Norte. Es que es un cachondeo, la verdad. O sea, a mí un poco me parece un cáncer, pero... Pero bueno, supongo que para gustos colores, ¿no? Venga. A ver si nos ha ido la administración. Y ahora dicen, no. Y yo, no. Me da pena por Brandenburgo. Está ahí... Otra repartición de Polonia. Madre mía. Y riega ahí la pobre está muy solita. Y la Orden Libona todavía sobrevive. Que vamos la Orden Libona. 13. ¿Y aquí? No, está mejor en los talleres. ¿Y aquí? Bueno, venga, 0,20. Venga, a por ello. Vale, ahí ya está haciéndose. Que acaba en nada. Y está igual. Y poco a poco esto, pues, lo sirve. Porque creo que es... Sí, ya es. Y cierra. Sí, de paso, Luisiana... Luisiana no está haciendo. En plan, lo suyo. Insulto diplomático por parte de Escocia. Escocia, el reino humillado. Personalmente. Bueno, ahí tienen Corea, así que... Anda, mira, nos han hecho... De hecho, ahí ya cerramos definitivamente, ¿no? Vale, es que lo que quiero es cerrar por si acaso. A ver si le va a dar un venazo. Y dice, vete. Voy a empezar a colonizar. Pues... Que ahí, Nanay. A ver, tenemos puntos ahí gratuitos. Ahí al papen. Es que de puntos así no le veo ahora mismo nada. Además, estamos ganando bastantes puntos. Antes de conseguir eso, no es más que un refrán. Pues... Cogemos el grupo de ideas. Sí, decimos ahora que es un refrán. De golpe. 1,12 al año. Así que esto se baja enseguida. Vale, se han vuelto a... A comer de nuevo Gales. Y esto lo van a conquistar. Es que personalmente lo veo... Que han hecho algo bastante mierder. Pero bueno. En guerra también con Manguncia. Y Salzburgo ahí creciendo. Siempre crece Salzburgo. No sé cómo lo hace. Pero es un cachondeo. Ahí desarrollo la capital al máximo. También está ahí. Para que haya más edificios. Vale. Mercaderes en sí me da un poco igual. Voy a poner aranceles. Como somos pequeñitos... Es que... Es lo que mola. Ser pequeñitos pero tener un imperio colonial enorme. Que es lo importante. Lo de España también tela. Es que cada vez que lo veo... Lo que no sé es si... Bueno. Como ha muerto la monarquía. No debería... Pues... Haber perdido las alianzas. Pero se mantiene con Rusia y todo. Está bastante curioso la verdad. Hombre. La verdad es que como estamos ahora mismo... Estamos bastante fuertes. No sé si podríamos. Trece colonias. Cuba. México británico. Y Colombia británica. Hombre. La verdad. Las colonias que tenemos nosotros... Están bastante fuertes. Aquí sería un tremendo bucaque a las trece colonias. Hasta que llegaran luego los refuerzos. Luego Rusia si se le... Si se puede ganar marítimamente. Rusia no puede enviar apoyo. Ya que es casi un conflicto de la isla. Pues estaría un poco hecho esto la verdad. Flandes hay revolucionarios flamencos. O sea puede salir ahí... O sea puede salir ahí... Es que puede salir revolucionarios por todas partes. Hombre. Eso sí. Sería divertido. Todo hay que decirlo. Anda mira. ¿Está colonizando ahí o...? Ah no, no. Pensé que estaba colonizando. Nada. Pues vamos nosotros. Eh, poco a poco. Pero me sorprende que no esté colonizando. Si... Eh... Venga, voy a meterme en prestigio. Porque si no... Hostia, menos 6.19. Contrarrevolución. Ah, porque soy de la contrarrevolución. ¿O qué demonios? Madre mía. Canadá irlandés. No. Está muy alto. Así que prefiero no hacerlo. 1200. Vale. Está bastante bien. Poder comercial local. Esto sí me interesa. De hecho, es de los tochos. Joder. Lo que me sorprende es que Inglaterra haya independizado un montón de territorios. Solo para ahora conquistarlos. Es... Me parece un poco estúpido, pero bueno. Bueno, vemos ahí que tiene 44K. Aproximados. Ahora, bueno, con la cantidad. Cuando tengamos todo el S vamos a meterle. Hay más ejército todavía. Que yo creo que a Gran Bretaña le podemos ganar. En su propio territorio. Y más luego cuando le metamos todo. Voy a meterle que las marchas forzadas no cuesten fuerza. Quiero esperar ahí al momento justo. Y... Se ha subido y ha atacado nuestro pacífico asentamiento. Pues vamos para allá. Bueno, espera. Que ya no cuesta fuerza, ¿no? Así que... Ahora es... Ahí es rápido. Pero igualmente lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos veremos en un próximo vídeo. Cuidaros. Adiós. 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 Gracias por ver el video.